Sé que unos tragos no son suficientes para olvidarte Y aunque la puerta sigue abierta ya no espero que tú vuelvas a buscarme Estoy cansado de entregarme un corazón que solo busca lastimarme Y tienes claro no soy yo quien tú quisieras que siguiera en tus planes He decidido no buscarte y no rogarte Ya vi que nunca valoraste Estoy dispuesto en alejarme y jamás volver a buscarte ¿Cuánto tiempo yo no esperaba que cambiaras? Que me dijeras solo unas palabras Que demostraras si en verdad me amabas Ya solo vi que jugabas Y ahora es tarde para que tú veas Que un amigo puede ser cualquiera Yo te entregaba una vida entera Ya no espero que vuelvas Te pido perdón Esta vez no te daré ninguna explicación Le puse un punto de por vida a nuestra relación Sé que te duele y en el fondo no fue mi intención Maté las ganas de quererte y detenerte Dejaste que tu orgullo se hiciera más fuerte Nunca luchaste por lo nuestro así que vete Ya no me llames porque ya no quiero verte Quédate con esas canciones que eran de los dos Guardé las fotos que eran nuestras fueron pa'l rincón Era mentira que sin ti todo iba a estar peor Porque con otra me la paso Sin ti estoy mejor He decidido no buscarte y no rogarte Ya vi que nunca valoraste Estoy dispuesto en alejarme y jamás volver a buscarte Cuánto tiempo yo no esperaba Que tú cambiaras Que me dijeras solo unas palabras Que demostraras si en verdad me amabas Ya solo vi que jugabas Y ahora es tarde para que tú veas Que un amigo puede ser cualquiera Yo te entregaba una vida entera Ya no espero que vuelvas Cuánto tiempo yo no esperaba Que tú cambiaras Que me dijeras solo unas palabras Que demostraras si en verdad me amabas Ya solo vi que jugabas Y ahora es tarde para que tú veas Que un amigo puede ser cualquiera Yo te entregaba una vida entera Ya no espero que vuelvas Ya no espero que vuelvas Yo te entregaba una vida entera Yo te entregaba una vida entera Yo te entregaba una vida entera Yo te entregaba una vida entera